Mira loco esta mamada no suena wey, creo se descompuso wey Hola amiguito Que onda loco Que onda wey Quien habla Soy yo, Barney No mames, que onda Barney, que haces wey Aqui wey, me acabo de suscribir a tu canal Esta chido loco Y que hacen wey Aqui otra vez haciendo musica para tus oidos hijo de perra Este es el Tino Y el Yasso 2015 Vuelven los que te dañen la madre cabrón Y yo aviento, ráfagas de rima Que llego el violento, el que suena en tus bocinas Cada que me escucha, se que te alucina Y te doy una adivinanza, pa' ver si la adivinas Le meto un chido todavía, que toco, es que me alucino Me pongo bien loco, cuando ropo rápido no me equivoco No soy como otros que se les seca el coco Puedo pilotear, manejar y no choco Puedo hablar con Dios y el diablo lo invoco Te canto, banda tribal, pot rat y un norteño y un dancehall Pa' ver si me pueden alcanzar Le meto rápido, lento y no me pueden parar Cuando lo meto bien rápido se ponen a pensar Que este pato es una verga y nunca lo puedan trabar Esto va pa' todos los raperos fracasados Pa' los que tiraron, pa' los espantados Pa' los que se quedaron y no me alcanzaron Ahí le ve este flow que les tengo preparado Check away, ¿dónde estoy? Estoy en mi estudio por ser lo que soy En un rapero me convertí hoy Y ganar dinero esta es mi adicción Check away, ¿dónde estoy? Estoy en mi estudio por ser lo que soy En un rapero me convertí hoy Y ganar dinero esta es mi adicción Lo metrallo lo uso para poder tirar Para que todos puedan escuchar Todo el ritmo que traigo que nunca jamás se podrían imaginar Desde niño me gustó cantar El talento poder demostrar Cuando lo rápido digo y tú no me entiendes no voy a parar Y yo no sé loco lo que me ha pasado Y sus tiraeras que tiran no me han llegado El Tino y el Yacer somos los más parados Sonamos y donde sonamos tú no has sonado Mucha gente me dijo que no estoy yo No podía que lo dejara Que buscara otra cosa en mi vida Que le sacara provecho Porque rápido pasa el tiempo Y no, no, no No les hice caso Así que fui siguiendo mi sueño No me importa pa' el fracaso Aquí sigo donde mismo escalando Cada paso para llegar a la cima La envidia me sigue y me hace más fuerte Rápidamente corre mi estilo No, no, no Le gusta mi rima, te canto vinillo No me asorrillo por cada mamada que dice Yo vivo mi vida y piensas que no me ha dejado cicatrices Pues te equivocas Pida lo que dices, lo que sale de tu boca Quieres que te tire, te admire o me retire Pero na, nada de eso va a pasar Yacer y Tino, talento espectacular Volvimos de nuevo para estar en tu modular Checaway, ¿dónde estoy? Estoy en mi estudio por ser lo que soy En un rapero me convertí hoy Y ganar dinero esta es mi adicción Checaway, ¿dónde estoy? Estoy en mi estudio por ser lo que soy En un rapero me convertí hoy Y ganar dinero esta es mi adicción No crean porque cantamos, queremos fama, veatino Ni él ni verga Lo único son los peys que nos alivian A huevo, hijos de perra Que ya no tengas coraje porque nuestras canciones Las escucha tu hermana Las escucha tu hermana y buen perra Yeah Perdóname si erí tus sentimientos A huevo Si no sanas hoy, sanarás mañana, cabrón Entiende, men Vales pa' puro chichi chorizo Fue en tu pinche afanofo